Hola que tal gente, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mis recompensas de Division Rivals y FUT Champions gente Esta semana pues hice, creo, oro 2 si no mal recuerdo Y en Division Rivals pues no jugué, así que hice el rango 3, que creo que es lo más bajo Creo que hice oro 2, no estoy seguro Si oro 2, lo dejé ahí porque me cansé este fin de semana, no lo terminé de jugar Pues llegué hasta ahí y ya después me puse otras cosas Porque pues, Poulsen está bien de momento Porque pues no sé, a los olvidos nada es medio mal, entonces prefiero jugar Poulsen está bien de lo mejor que puede salir esta semana Y Marquinhos, ojo que Marquinhos está muy bien, porque es brasileño y lo puedo meter en el equipo Aunque tengo Militao que me parece mejor Está bien, está bien este Marquinhos y vamos a abrir los sobres y a ver que nos toca Gente, gente no ha tocado ni un solo panel y ya solo quedan dos sobres Este Megapack especial y un pack de 50.000 Tiene que, es un panel, un caminante gente Un caminante, tiene que recompensarme, han sido las peores recompensas que han tocado Bueno, por lo menos es Bruno Fernández que entre los paneles es de los mejorcitos Así que no está mal este Bruno Fernández, pero no me voy a conformar con un Bruno Fernández Aunque los rojitos no estuvieron mal, salieron de los mejores Poulsen y Marquinhos Bueno gente, tenemos el sobre de 50.000 A ver si nos toca algo en este sobre, porque de momento pésima suerte No toca nada, absolutamente nada Y eso que, ya os abrimos todos los sobres Solo he tocado un panel Y otro panel gente, no tocó un puñetero caminante En todos los sobres En todos los sobres Y luego va a ser Guille Que encima es de los peores que hay Es un 1.83 O sea, ni un solo caminante en todos los sobres Brutal gente Bueno gente, ya para despidir este video me hice una mejora Para pues tratar de sacar por lo menos un caminante Que aquí es más probable que salga Y pues bueno gente, con esta mejora me despido Dejen su like, comenten y suscríbanse para que tenés más videos Gente, no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción Y hoy no olviden suscribirme en Twitch como BeastGuard Y esperemos que esta no sea una segunda semana Con unas pésimas recompensas Aunque la semana pasada hay que decir que después me salió un cancelo Que lo subí a Twitter Ay no gente, no es ni caminante Un cancelo que lo subí a Twitter Que estuvo bastante bien El cancelo fue verde ¿Es en serio que es Matuidi? ¿Es en serio que es Matuidi? Hay gente con mala suerte y luego estoy yo Pésimas recompensas gente Y pues bueno gente, aquí está el video Y dejen su like, comenten y suscríbanse Y hasta la próxima